La violencia contra niñas, niños y adolescentes muchas veces se encuentra formas tan simples como un pellizco, un manotazo, una nalgada o un grito, y se justifica como una forma normal de disciplina, pero no lo es. Estas conductas tienen un impacto negativo en su desarrollo y autoestima. Los hechos de violencia pueden ocurrir en diversos ámbitos, por ejemplo, en el hogar, en la escuela, en la comunidad o en el ciberespacio, y puede cometerlos cualquier persona, aunque la mayoría son personas cercanas a la niña, niño o adolescentes. En México, 5 de cada 10 niñas, niños y adolescentes han sufrido métodos de disciplina violentos, como agresiones psicológicas y castigos físicos por personas miembros de su edad, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en Sanud 2018. Para contribuir a eliminar la violencia contra niñas, niños y adolescentes, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, coordina acciones para que las dependencias encargadas de la protección de esta población actúen rápido y efectivamente. Desde el CIPINA, impulsamos el fortalecimiento de las líneas de emergencia para que sus operadoras y operadores trabajen coordinadamente con otras autoridades de acuerdo con el Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia, y se brinde una atención integral a cada caso. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de violencia y en entornos protectores y seguros. Su protección es tarea de todas y de todos. Recuerda, los medios públicos y CIPINA promovemos los derechos de niñas, niños y adolescentes.